Oh, it's movie time, tráeme 15 moe, espero que sea nescar pa' la chapa Añadame 4 hookies, 2 blue label pa' mi de Namaha Ahora tráeme los capos, que quieren un selfie con el narco Yo soy puro y tu talco, tu vives en un palomar y yo en palco That's it bro, no le hagas más na' Yo niggas, listen Y'all never gonna be like me, you know why?